saludos amigos y bienvenidos a nuestro episodio número 6 de detrás de la marca nos da muchísimo gusto y placer poder volver a comunicarnos con ustedes en esta ocasión vamos a tener una conversación muy interesante acerca de estrategias de mercadeo y quién más para hablarnos de este tema que la directora de mercadeo de goya la señora nidia ramos saludos nidia bienvenida saludo que bueno estar aquí en la mañana de hoy ahí sí porque la verdad es que si vamos a hablar de estrategias de mercadeo yo no sé dónde tú te sacas tantas estrategias y tantas maneras de buscar que la marca goya esté presente en la mente de todos nosotros y ha quedado así por cuántos años ya ya somos 15 son 15 años ya que somos la marca número uno en recordación la marca número en recordación porque la marca tiene sobre 80 años y la marca ahora nosotros el año que viene cumplimos 85 vamos a tener nuestro 85 aniversario pero es parte de eso y quiero públicamente también darte las gracias porque en esa estrategia de mercadeo luisa de los ríos ha contado mucho gracias por eso nidia para mí es un privilegio y sobre todo porque una de las estrategias de mercadeo que con la que tú insistes no solamente a nivel público sino internamente aquí en goya es en que todos comamos en juntos en casa correcto es que el el expresidente de goya ya fallecido este don franco una vez me dijo fue a mi oficina y me dijo nidia yo necesito que la gente cocine más y que entienda que no es un sacrificio estar cocinando que es algo divertido en aquel entonces eso fue para el 2 no para 1999 fue que él me dio esa encomienda y yo pues en aquel momento comencé que hacemos que hacemos entonces pues se me ocurrió desarrollar un libro unas recetas fáciles de hacer y ahí donde estábamos y vamos a estar provocando en ese libro muchas recetas fáciles de hacer con ideitas que te ahorran tiempo en la cocina y además de eso decir que es divertido comer mira tú no tienes nada que hacer tú puedes invitar a una amistad es tuya en tu casa estar compartiendo pero ahí puede ser una cena fácil y divertida que hacer con todo el mundo están cocinando y cocinar es un deleite claro o sea un deleite eso sí escogiendo los ingredientes correspondientes y de la forma correspondiente como él no es comer por comer tampoco es sino todo lo que necesitamos diariamente para una sana alimentación eso que tú dices es bien importante porque pudiésemos pensar que lo que queremos es vender 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 pero tú siempre estás enfatizando en que en que haya una nutrición detrás de eso en que el plato sea balanceado y no solamente eso este luisa mercadeo es querer es complacer al cliente en sus necesidades y nosotros tenemos tal como tú dices toda compañía quiere vender pero a mí siempre este yo siempre he visto cada producto como darle una fase no comercial por ejemplo esta baila con salsa goya salsa goya se vende pero que yo puedo hacer con esa latita de salsa que quede en recordación que estamos haciendo algo pues baila con salsa goya es la salsa pero quiero que se compre pero también quiero que la familia se una todos los años y hacemos esa competencia lo mismo con el adobo tenemos el festival culinario es verdad el festival culinario vienen aquí hacemos una competencia de cocina se le dan unos premios pero que queremos que cada vez que recuerden adobo goya se recuerden que hay un festival culinario que también está uniendo a la familia fiesta que lo que estamos tratando en toda esta actividad es unir a la familia que la familia se sienta parte de lo que es goya y que la familia sienta que todos pueden ser goya este hablando de eso hay muchísimas marcas que tienen muchísimo éxito pero se enfocan a un aspecto con un aspecto más sensual tal vez más erótico porque es que siempre en goya lo que se busca es que sea con todos los miembros de la familia porque ahí es donde está el éxito de un matrimonio de unos niños saludables de todos los temas que no tienen que ver necesariamente exactamente pero lo que queremos que la gente sepa que estando unidos como familia vamos a tener un mejor puerto rico digo quiero que compren los productos pero quiero que la gente queremos que la gente esté unida hay un compromiso humano detrás de todos nosotros los dos nosotros estamos bien de cerca con la educación y con el ser una familia unida que siempre estén unidos la gran familia goya siempre nosotros decimos la gran familia goya en que en que se relaciona goya con la educación porque mencionas la educación sí porque nosotros nosotros apoyamos la educación nosotros tenemos en la parte de relaciones públicas nosotros hicimos unos comerciales de porque es importante estudiar porque importante porque importante la educación del magisterio tú sabes que hubo un momento en que no se le daba mucho apoyo al magisterio y la educación es parte de tu ser un individuo completo estable y que también ayude a hacer un puerto rico mejor una familia unida ayuda a puerto rico una buena educación ayuda a puerto rico y el ejercicio de sentarse la familia a la mesa ha probado que tiene unos resultados favorables en todo para el hogar pero también para la sociedad sí seguro que seguro que sí porque cuando tú estás reunido en familia tú estás con tus hijos tú tienes ahí un momento para estar comunicándote con tus hijos que quieren tus hijos un vocabulario mayor una confianza papá y mamá me quieren soy una persona más segura no tengo que buscarme un amiguito por ahí cuando vaya a la escuela y me hagan bullying yo voy a estar seguro de mí mismo porque mamá y papá me quieren porque mamá y papá comparten conmigo yo no estoy solo sí exactamente son o sea todo es un efecto dominó en ese sentido y entonces esto nace con ese librito de de recetas sencillas porque a veces lo hemos visto y en este tiempo en que estamos haciendo este episodio estamos tratando de salir de de la pandemia y hemos visto como las personas tienen que cocinar sí o sí en su casa y ahí es que han salido los que dicen a la televisión prensa redes eso es más o menos lo tradicional que tenemos pero ahora para la pandemia he tenido hemos tenido que cambiar un poco por ejemplo dejamos de poner vallas no había gente en la calle no hay nadie viendo las vallas pues qué vamos a hacer entonces cogimos parte de ese dinero vámonos donde están la gente que es en televisión y en las redes que vamos a hacer en las redes si ellos están en la casa como tú como tú dices que no tienen mucho que hacer vamos a darle recetas vamos a darle muchas recetas para que practiquen y la gente está cocinando es increíble y eso ha funcionado de una manera extraordinaria la cuestión esta de que quieren recetario envíame recetario envíame receta o sea una cosa que pues lamentable la pandemia pero que no ha dado resultados en este momento pero además de hacer recetas luisa hemos también llevado esta parte emocional hemos llevado gente como moraima y a maury que dan su parte jocosa y eso las redes se han llenado con ellos dos exactamente una cosa que cocinen compren mis productos vamos a dar algo emocional y ese aspecto ha sido uno puntual en este tiempo y ustedes lo han tenido siempre bien presente y lo han trabajado sobre eso que dijiste de de las redes ha funcionado de una forma extraordinaria las clases podría decir así de cocina que están andando estamos teniendo clases virtuales de cocina estamos haciendo diferentes cosas has tenido entrevistas que hemos estado entrevistando diferentes personas hace poco entrevistaste que vamos a tener el concurso de bailar con salsa goya virtual y fue algo jocoso y todo el mundo está pendiente de las redes todo el mundo está pendiente de las redes y que bueno que se están en este tiempo y volvemos verdad a estar juntos en la mesa ha habido algún has notado algún cambio en los núcleos familiares que son más allegados a ti de por qué del resultado de sentarse juntos en la mesa fíjate el periódico ha dicho de muchas cosas que han pasado negativamente por estar en la familia sin tener que trabajar y estar en aislamiento como estábamos ahorita hablando fuera de cámara cosas negativas que han pasado que eso es otro tema pero hay mucha gente que se ha apoyado hay mucha gente que se ha unido entonces papá se ha unido con mamá para cocinar y para estar con sus hijos fíjate que están cocinando pero están compartiendo con sus hijos es que cocinar lleva una 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 no hay forma de tú cocinar por un lado yo por el otro la cocina es una nosotros comenzamos con este libro de recetas que fue todo un éxito y luego de eso pues dije vamos a hacer algo más fuimos al departamento de educación en ese momento y le dijimos que queríamos llevar clases de cocina que tú también ha sido parte de esto que queremos llevar clases de cocina a la escuela pública y nos dijeron que sí obviamente estábamos visitando solamente la escuela intermedia donde estaba el programa y nos dijeron que sí pues entonces la escuela primaria empezaron queremos que nos vengan a visitar pues entonces tuvimos que preparar algo más simple para los niños porque ellos no van a estar oyendo todas las cosas técnicas que se le dan a la escuela intermedia y hemos seguido evolucionando hasta que ahora también ya estamos con menú criollo goya que así fue que lo que se hicimos el logo de nosotros y el tema de ir a la escuela y ahora estamos yendo a un programa de televisión en univision también haciendo recetas y ese programa es maravilloso yo les invito a que traten de seguirlo porque ahí vemos cómo se desarrollan los jóvenes y los jóvenes son los adultos que van a tener que cocinar en casa los adultos que a lo mejor nos tengan que cocinar a nosotros cuando estemos más viejitos y tengan que prepararse para sus hijos también así es que y tú has visto cómo ha evolucionado ese programa porque también hemos hecho concursos de recetas con estudiantes de universidad porque queremos envolver la educación como dijimos al principio y todo esto está funcionando todo esto estamos todo envuelto educación emociones como él en casa y es lo que queremos no es solamente vender sino queremos que vean a Goya como que Goya es parte de la sociedad bueno has visto que dicen cuando dicen Goya dicen que es Puerto Rico pues eso es lo que queremos que sigan viendo en lo que nosotros queremos sí que se venda pero queremos también pues que la gente sepa que estamos por Puerto Rico y eso conociendo este aspecto de Goya pero si hay una persona que nos está escuchando nos está viendo y que quiere entrar en el mundo del mercadeo tú le has dado un toque humano a tu gestión así es que la recomendación para esa persona cuál sería Bueno que quiera entrar o que vaya a estudiar Que quiera estudiar que se sienta atraído por el mercadeo Obviamente yo me remonto atrás cuando mi hijo que sabe que es medio artista quería estudiar y me dijo mami voy a entrar a la parte artística y quiero estudiar otra profesión Y yo le dije tienes que ver lo que quieres a largo plazo porque si tú quieres a largo plazo ganar poco dinero pues estudia esa profesión no hay problema estudia lo que tú quieras pero si tú quieres tener una carrera más completa estudia administración estudia mercadeo porque mercadeo se envuelve con comerciales mercadeo se envuelve con ventas mercadeo se envuelve con Con research mercadeo es como una pequeña compañía dentro de una casa entonces el conocimiento que quieres es mucho más grande Estudia mercadeo que está de artista pues estudia mercadeo Pero tiene ese conocimiento y el conocimiento no se lo puede Y él le dice es una base porque para tú hacer tu propio negocio Él tiene también su propio negocio para tú hacer tu propio negocio necesita una base de administración No tienes que contratar a alguien para que te maneje tus finanzas No, tú lo tienes Exactamente y mercadeo es una, vuelvo y digo mercadeo es una parte de la educación que te enseña un poquito de todo Y de ahí tú eliges donde quieres estar, quieres estar completamente en publicidad te quedas completamente en publicidad Pero estás preparado para manejar cualquiera de esas áreas Exactamente, exactamente pero también lo importante es estudiar Luisa, lo importante es que nadie se quede sin estudiar Tenemos oportunidades, en Puerto Rico hay oportunidades para que todo el mundo estudie lo que quiera estudiar Y eso es lo importante es marcar que no tienes que quedar en tu casa como dice la campaña de nosotros No tienes que ser un quedado Exactamente Estudia lo que tú quieras Es una campaña bien bonita Bien bonita Nosotros lo que queremos en Goya es que la familia esté unida Que la familia eche hacia adelante, que progrese y nosotros vamos a estar aquí siempre para proveerle los mejores alimentos Y me acuerdo que cuando estábamos con la encomienda de don Fran Hunan Pues yo dije vamos a ir al gobierno y solicitar un día de comer en casa Y para sorpresa de nosotros ya había una ley que era comer en familia en la mesa Y la ley estaba también en Estados Unidos La ley fue una ley que hizo el expresidente George Bush en el 2005 Y luego en Puerto Rico se hizo en el 2006 con la ley 269 Así que ya teníamos la ley, ellos dijeron si ustedes la quieren usar, úsenla Y entonces pues por ahí hemos seguido con el día de comer juntos en familia Que es el cuarto lunes de septiembre Y nosotros hemos empezado desde ahora Este año debido a lo que está sucediendo hemos empezado desde ahora a comer juntos en familia Es que la verdad es que el día de comer juntos en familia es todos los días Sí, es correcto Lo idóneo es que por lo menos tengamos una comida en la casa juntos Y otra cosa que empezamos a hacer mucho en las redes viendo cómo está la situación Mucha gente sin trabajar, mucha gente que todavía no había recibido el desempleo Comenzamos a hacer muchos concursos regalando productos Eso era nada más que para buscar la forma de regalar Sí, la forma de regalar de que tuviera alguien, siempre tuviera algo que comer en su casa Nosotros aquí vamos a estar pendientes siempre de eso, ¿verdad? Es el bienestar de todos Correcto Y nosotros estamos aquí más que agradecidos de haber tenido esta conversación contigo, Nidia En este episodio nuestro de Estrategias de Mercadeo Nosotros les invitamos a que si les gustó este episodio lo compartan con más personas Porque así todos nos podemos beneficiar de la información que hemos tenido aquí Y a que se queden siempre con nosotros en todas nuestras redes sociales Y siempre pendientes a nuestro podcast Detrás de la Marca Y la marca es Goya, porque si es Goya, tiene que ser bueno Y la marca es Goya, tiene que ser bueno